El jefe delegacional en Coyoacán, Mauricio Toledo, advirtió que va a seguir adelante la instalación de parquímetros en esta demarcación y que no va a haber consulta pública sobre el tema, como pretenden diversas asociaciones de colonos. Además, defendió como necesario este proyecto para acabar con los abusos de invasión de impuestos por conductores que afecta a los peatones. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.